Estoy aferrando a tu cuerpo como un barco que se aferra a un puerto Estoy unida a tu vida como se unen el sol y los días Tú eres verdad y mentira, mi llanto y también mi alegría Por ti conocí la agonía, la duda y la melancolía Te llevo tatuado en mi alma, está siempre en mis pensamientos Y no sé si tú sientes igual o si juegas con mis sentimientos Tú eres mi cáncer, sin regas, mi juez, mi castigo Tú eres pasión y dolor, eres calma y placer He compartido tus penas y tus insabores He nacido contigo y he muerto a la vez Te llevo tatuado en mi alma, está siempre en mis pensamientos